hola 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 bicha aquí vengo con la lengüita de afuera pero mostrándoles miren donde estoy venimos aquí mire cual contó el salvador tierra de volcanes y de caer y de cafetales y ahorita vengo con la lengua de afuera mire mamayeta mera aquí estamos ya saliendo de la de la aeronave dijo aquí vengo perfecta que hay una parada urgente que la mayoría de mujeres la hacemos una así otras no pasamos aquí echarnos un agüita que traemos ahí mire pero no voy a pasar ahorita y linda porque ya me agarró la tarde pero bueno ya llegué a mi país el salvador aunque sé que nadie me espera así como que digamos hay que bruto pues pero fíjese que yo me siento contenta cada vez que vengo aquí niña si mire con ver esta chula así mira yo no sé con sólo sentir esa calorcito de ese vaporcito rico niña y sí pero ya me dicen bienvenido allí me alegro yo aunque no tenga así que digamos pero mire siempre hay una de bienvenida ya me va a ir yo mal yo y si usted bien galán y lo bueno que estaba solo todo mire pero ella me dice bienvenido y aquí para dónde mirada pero yo voy a seguir a la gente niña usted me voy a seguir a la gente este es mi primer día que voy llegando y llegué temprano a las 11 y me van a venir atrás hasta las 12 mamayita así que ya vamos a estar afuerita pero bueno hijas lindas ahí les cuento entonces pues bicha ya pasamos aquí por lo que es la ay la aduana quizás me voy a quedar este chunche pero mire siempre hay algo así bien chivo ay ahorita ojalá y no se me madre esté volado bicha porque vengo sin palito ay 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 uy más que uno viene de variando niña viene de variando porque dice que pues una noche anterior no he dormido hoy pues no he dormido nada aproximadamente y cuando llegue a mi casita pues no sé cómo va a estar y pues siempre me cuesta aclimatizar mi cuerpo pero bueno aquí ya llegamos a El Salvador a ver cuántos días vamos a estar aquí este es mi primer día yo creo que ahorita ya no voy a pasar a ningún otro lugar solo aquí ay bichas, hoy si vengo de Atolito yo, de Atolito a donde se metieron la gente? aquí va poner el mundo mire y aquí para donde agarraron a donde hay que agarrar siempre me olvida mire usted ay si potas y ahí están los rótulos ven y yo como vengo viendo para abajo y no para arriba viendo ven que extraído es que cada vez que vengo vengo que salgo por diferente lugar vaya bicha ahora sacaron unos 3 dólares para sacar una carretilla porque las chirajeros el maletero no puede faltar ay si la vez pasada me hicieron que encasquetara la maleta por ahí en una babosada de esas tan bello es el chucho de pareja minero bueno bicha yo no sé que es lo que se saca primero aquí se pagan 3 dólares para sacar la la cosita esa la carretilla ay 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 bicha ay y venden guaro le voy a llevar un guaro quizás un tequila ay yo después voy a recoger las maletas ay no allá vienen bicha voy a sacar un volado de eso voy a sacar uno de si voy a recoger mis maletas ya vengo si aquí es bicha no me está preguntando pero ay este carro me cuesta manejarlo usted mira si yo le digo que llegando a El Salvador me hago bien aquí está un cortachón así que me ayuden con las maletas aquí estamos mira va y pues te la voy a dejar un ratito miren yo mis maletas les pongo una pita en que sea del calzón hija linda para que no se me no se me confundan para que no se me confundan ay pero ya miren usted arranquenle un pedacito ahí no sé si esta es la mía ay 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 se me va no hombre y potas no eran las mías hay que ponerle seña yo le digo arranquenle un pedacito al al bloomer al bustán al calzón miren no le miento miren ay bambe miren ay bambe cada quien conoce su ceñita ajá miren ay también va ya la otra vez usted ya va a saber va que tiene que ponerle ceñita no le pone ceña todavía estamos aquí dándole vuelta miren 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 de tenesí y usted de charla ah de charla carolina del norte miren 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 aquí estamos miren 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 uno le pone ceñitas miren 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 la pita del calzoncillo de Rafa y de mi calzón miren cabalito va a ver, uno, dos, tres y esto, que va aquí entonces este, ay picha, le tengo que agarrar la pata estaba gozada bueno, gracias yo creo que aquí ya vamos para afuera ay mire que chulo el Nerón niña, ah el guaro es que iba a ver yo aquí tequila tequila no, pero ya la gente son hermanas las hermanas no andan con esas tentaciones el diablo las quiere arrastrar, mejor vaya flojito y cooperando y tómese un suavecito barman la muchacha se ríe, no es que son hermanas ajá yo les digo que si les duele el estómago, el vientre para que les caliente a la como es que se llama yo no me acuerdo como era es un tequila don pedro creo que se llamaba no don miro no, no se llamaba don omar como se llama el guaro don pedro no ay no se yo como de guaro la verdad si yo comencé a aprender a hacer panes con pollo de verdad mire la hermana y que andaba buscando aquí mire el el como la han encargado ay sean bien a mi pero yo no quiero hacer pecar a las hermanas vaya a ser que se caigan va mejor no y yo será la filita porque con mi suegra ajá hoy vamos a hacer panes con pollo la prensa si ay ya ajá y un día para el Thanksgiving ajá bueno busquemos a ver quien hace panes con pollo ajá ajá no hipota no voy a hacer pecar a las hermanas yo voy a hacer que se caigan y a mi me echen el muerto va usted y yo ese muerto no lo cargo yo que lo ay esta era ve el don julio aquí está ve ajá el don julio y cuánto vale la botella esa ese se lo tengo en trono este 2x99 2x99 este 2x99 y este 2x108 2x108 vaya bicha usted que no le da vergüenza mire niña usted a mi porque vaya que las hermanas se caigan y a mi me echen el muerto no 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 yo no bueno buen día muchacha y muchas gracias vaya hipota ahorita salir ya para afuera vamos a ver yo creo que ya son las 12 que horas tiene usted las 11.44 ah pues a las 12 dijeron que iban a estar allá afuera esperándome vaya aquí hipota mire que chulo el chucho alegre mire bien bonito el chucho bien bonito el chucho yo no 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 me verloren Gracias.